¿Qué es el programa de apoyo para estudiantes? Los tutores. Es decir, es un espacio que, hago énfasis, no es un curso, no hay actividades para entregar. Es un espacio que ustedes tienen para compartir dudas, comentarios, inquietudes, dudas académicas, dudas administrativas o dudas tecnológicas. Cuando ustedes, por ejemplo, tengo una duda académica, no sé si mi asesor me está calificando bien. Dice Yolanda que si les va a explicar cuál es la labor de los… Entonces, por ejemplo, el asesor va, ustedes como estudiantes van a entrar al foro de dudas académicas y suben aquí un nuevo tema. No entiendo esto, no entiendo lo otro. No, me llama la atención esto, no me queda claro esto. Y ustedes aquí lo suben y su tutor va a estarles respondiendo esas dudas. Entonces, bueno, es una manera también de encontrar apoyo. Pero el tutor también tiene la obligación de darle respuesta también en un periodo no mayor a 48 horas. En este caso, entonces, el tutor, les comento, es una persona que también ha estudiado en esta modalidad que ya está o ya egresó o ya está egresando de la licenciatura en educación. Entonces, ya nos lleva bastante caminito avanzado en lo que es el manejo de la plataforma, en lo que es estudiar en línea, etcétera. Entonces, la plataforma nos puede dar apoyo o contestar las dudas que tenemos. Entonces, además de los foros, ustedes, ahorita no me voy a entrar acá o no, pero vienen apoyos en recursos, en documentos. Por ejemplo, hay una carpeta que dice actividades para realizar, perdón, apoyo para realizar actividades de aprendizaje. Y podrán encontrar el cómo hacer mapas mentales, cómo hacer un ensayo, lo que les van pidiendo, ¿no? Las fechas de los cursos siguen, las fechas de cada uno de esos cursos que estaban en el portal, que vimos en el portal. Y que les mandé por correo, bueno, aquí también las pueden consultar. Y esta es una página, ahí mismo en el portal. Lo voy a actualizar, qué bueno que vimos clic en donde, pero bueno, puedo entrar por aquí. Bueno, ahí estoy yo. Y aquí dice rumbo al sistema de bachillerato. Y bueno, nuestro bachillerato está alineado a la reforma nacional de bachilleratos de educación media superior, en donde ya todos los bachilleratos deben de tener cierta normativa para que sean válidos y para que ustedes puedan continuar con sus estudios de educación superior sin problemas. En los cuales, por ejemplo, y esto cuando tengan chance, denle una leída, es el que podamos trabajar por competencia, que es un enfoque en el que UDG Virtual ya lleva trabajando desde su nacimiento. Y aunque la reforma nacional de bachillerato tiene unos cuatro años más o menos, pues nosotros ya teníamos un poquito más de tiempo trabajando por competencias. Esto significa que no evaluamos conocimientos, sino que ustedes sepan hacer o aplicar esos conocimientos en actividades de su vida cotidiana. El que sean competentes para. Y estas son las competencias que, son 11 competencias. Estas son las competencias que un egresado o nuestro egresado va a tener cuando termine su bachillerato. Bueno, ok. Entonces, esto también está aquí. Eli, creo que se ve... ¿No? Ok. En dudas administrativas estamos agregando la página de servicios escolares y la liga a SIAO y una guía para bajar su orden de pago o para hacer el pago en línea. En servicios escolares, aquí a ustedes se les indica cómo pueden hacer solicitud de constancias, cuando ya egresen, van a tramitar su certificado de estudios, cómo solicitar cuando se les pierde su credencial, si requieren alguna copia de documentos oficial, solicitud para el IMSS. Entonces, el IMSS, aquí viene el de bachillerato, es decir, los estudiantes están afiliados al Seguro Social, pero siempre y cuando radiquen en Jalisco. Por ejemplo, si alguien radica en Puebla, no podemos nosotros, con el seguro que da aquí la UDG, cubrirle allá en Puebla, porque ahora sí que esto depende del sector salud y pues es por entidades federativas, pues no podemos ir más allá. Bueno, aquí hay más servicios y más documentos que tienen que ver con control escolar y que ustedes pueden consultar en caso de que requieran. ¿Cómo lo pueden editar? ¿La dimisión? Y en dudas tecnológicas, pues vienen guías, tutoriales y manuales. Entonces, vamos, ahorita en este momento están agregados solamente estudiantes de primer ingreso. También tienen un grupo de apoyo de estudiantes que están en el artículo 34. Es decir, que reprobaron en dos ocasiones una misma materia y ahora la están cursando por tercera vez. Entonces, se requiere como más apoyo y van a tener también un tutor que va a estar apoyándolos. Y también vamos a abrir un grupo de tutorías para algunos estudiantes que identificamos. Pueden ayudarles que cuenten con un tutor porque vimos que hay como la necesidad de más acompañamiento. Igual, si alguien quiere estar en este programa de apoyo para estudiantes y no está, por favor, solicítemelo a través del correo electrónico. Bien, por último. Dice que está pidiendo audio, que no te lo van a entender. ¿Todos? Me comentan que hay problemas con el audio. Me gustaría saber si todos están teniendo problemas con el audio. Bueno, por último, mi sub. Editar su perfil. Bueno, yo ya tengo mis fotos y mis datos, pero quien no lo ha hecho no aparece nada. Bueno, aparece nada más como el formatillo para hacerlo. Y le dan clic en editar perfil. Y aquí es donde ustedes van a ir. Aquí es... Ponen... Yo creo que con esto aparece, por ejemplo, donde puedo yo agregar... Sí. Por ejemplo, ¿no? Algo muy simple. Cuardo perfil y ya va a aparecer. Como parte de la información que ustedes vean cuando den clic en edad. Información de contacto es el correo al cual les va a estar llegando su información. Algunos de ustedes hemos intentado localizarlos porque se nos están realizando los correos. Entonces, aquí es donde ustedes estarían cambiando o actualizando su correo electrónico. Si utilizan alguno... En Skype, en... Bueno, en la iglesia que ya hiciste, la ICQ, que quien sabe ya no me acuerdo. Pero son mensajeros que si quieren pueden agregar para que los den en su perfil. Si quieren cambiar el password... Si quieren agregar más información, pues que... Básicamente sería... Y la imagen... La imagen es aquí. La fotografía es aquí. Nada más que yo ya la tengo, pues... Pero aparece como un... Una figura en gris. Y ustedes la... Aquí suele el archivo, ¿no?